...del INDRI, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI. Ya está con nosotros el ingeniero Olmedo Cava Romano, con quien vamos a conversar acerca de la cañada grande, el tema de cañada grande, Olmedo, el tema... Y el llamado a huelga. El llamado a huelga, el tema de las promesas que se hicieron acá, que incluso tú tuviste una participación un tanto protagónica en ese aspecto. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pero antes, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, director. Buenos días, Yayan. Buenos días a todos. Buenos días, Olmedo. Muy bien. Buenos días. Un placer para mí. Me siento contento y feliz aquí en mi casa. El nuestro, el nuestro. En este programa. Usted sabe muy bien que este programa es suyo. Mire, hay la información, tenemos la información de que solo se está a la espera de una aprobación técnica para trabajar el asunto relativo a la cañada grande, que ha sido siempre un quebradero de cabezas para San Francisco de Macorís. Comencemos por ahí, Olmedo. Mira, realmente, lo que pasa es que los proyectos en el actual gobierno realmente tienen que cumplir con unos procedimientos realmente que contempla la ley. Tienen que ser aprobados por lo que es la inversión pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso, por ejemplo, el año pasado el presidente hizo una asignación de fondo para iniciar una serie de obras que el senador de nuestra provincia que había consensuado con diferentes sectores de aquí de San Francisco, por ejemplo, como son el puente de Ugamba, traslado de los bomberos, lo que le llaman la 3R, el proyecto de franque, que todos conocemos. Sin embargo, ese dinero estaba guardado y apenas hace dos meses, mes y medio, cuando vino el presidente, se hirió el primer Picasso para la primera obra. Todo ese tiempo que transcurrió, nueve meses, fue preparando lo que son los estudios, porque es que antes los proyectos arrancaban sin planos, sin especificaciones, y un proyecto que arrancaba en 100 millones salía en mil millones, en 500 millones. Pero a veces no es quizás que había irregularidades en cuanto a la inversión, sino el procedimiento. Entonces, eso realmente conllevaba que los proyectos eran muy cuestionados. Un proyecto que arranca en 100 millones y termina en 800. ¿Qué va a decir nuevamente la población? Se cogieron un dinero. Entonces, todo eso lleva un proceso, además un control riguroso con respecto a las inversiones. Y eso tiene un procedimiento. En el caso de los Cañadas Grandes, eso es que estudiar el impacto, a quién va a beneficiar. Todos sabemos los diferentes sectores, pero todo eso lleva una serie de estudios, de cálculos y demás. Ya entendemos nosotros que está en su fase final. Desde el año pasado, tenemos otra asignación de primera partida para ese proyecto guardado ahí. Pero no se ha completado. No, es que esos estudios ya se terminan ahora. Nosotros creemos, nosotros creemos que a finales de este mes o antes ya va a salir el proyecto para arrancar inmediatamente. Y hay otro proyecto. Nosotros estamos ya en el estudio de fase final de lo que es la Cañada de Puerto Rico, que le llaman allá en la... En el barrio Puerto Rico. En el barrio Puerto Rico, la Cañada de Puerto Rico. Que realmente yo, es un dolor de cabeza. Y nosotros tuvimos por ahí, es una agua, una inundación permanente cada vez que, incluso aún cuando no va habiendo lluvia, por un asunto de aguas negras y demás. Que nosotros vamos a ayudar porque el INDRI, aunque básicamente trabajamos lo que tiene que ver con los canales y demás, pero estamos trabajando con el saneamiento de algunas ciudades en la parte... Y como es lógico, nuestra ciudad... El tema de las cañadas debe importarle al INDRI en razón de que van las... Esos son canales naturales que van a los ríos a nuestros afluentes. Claro, son de micro cuencas y demás. Correcto. Ahora una cosa... Nosotros estamos, por ejemplo, San Juan de la Maguana, estamos terminando una cañada que la encontramos ya en construcción, que va a cambiar totalmente lo que es la parte urbana de San Juan de la Maguana. Es decir, que el proyecto termine que se integre la cañada a la comunidad, o que la comunidad ya de una forma a otra vea un lugar... Es un proyecto integral. Ya las comunidades están ahí, los barrios están ahí. Entonces hay que hacer un proyecto que sea amigable con los residentes, y además contribuir con el saneamiento y las inundaciones. Mira, ahí, por ejemplo, en la calle Sánchez, lo que tuvimos recientemente, creo que está a otra huida todavía, no sé. No, ya se liberó. Bueno, se habilitó provisionalmente. Provisionalmente. Pero yo estuve ahí y eso realmente ya requiere una intervención urgente, urgente. Una cosa, entonces con esto que usted nos está dando de información y de que están esperando solamente concluir algunos detalles, ¿entiende usted o qué mensaje le da a este grupo popular que está llamando a huelga y por esta, entre ellas, la cañada grande es una de las exigencias? ¿Y si hay una reunión o si hay algún acercamiento con ellos como autoridad? Mira, nosotros hemos estado en diferentes oportunidades, hemos celebrado encuentros con ellos, en diferentes sectores aquí en San Francisco Macorís, como es nuestra costumbre. Sí. Y en el caso ahora de ser parte del gobierno, ya un compromiso que tenemos que asumir. Y realmente, tú sabes que las obras, por lo que yo le expliqué anteriormente, requieren un poco más de tiempo. Por ejemplo, Obra Pública estuvo licitando lo que es el asfaltado. Primera vez, óigame bien, primera vez que se licita el asfaltado general de todo el país, de las plantas de asfalto. Antes eso se daba directamente... ¿De grado a grado? Bueno, porque había una ley que parece que se entendía que podía permitir a eso, en el aspecto de que eso es realmente un servicio, diríamos, de seguridad y de emergencia, el asfalto. Por ejemplo, si interrumpe una vía, tú no puedes hacer una licitación, tú tienes que resolverlo inmediatamente. Sabiendo hacer el argumento, sin embargo, el presidente decidió que fuera licitado. Eso cogió un tiempo, creo que apenas hace como dos semanas o tres semanas se hicieron las adjudicaciones y se está en ese proceso ahora. Y entonces... Está en San Francisco. Claro, es lógico. Aquí hay un programa, Obra Pública lo ha hecho un anuncio el ministro. Cuando nosotros estuvimos en Villarriba, el ministro de Obra Pública hizo un anuncio. Es que hay un programa de asfaltado de San Francisco de todos los municipios y distritos municipales de la provincia de Duarte. Ingeniero... Un programa general en ese aspecto. Escúchame, permítame interrumpirlo ahí, a propósito de que usted está hablando del proyecto de asfaltado. Sabemos que aquí hay... La cañada grande hay un problema cloacal ahí. Hay muchas casas que sus baños, ¿verdad? Terminan ahí, ¿verdad? El proyecto contempla la solución de esa parte. Exactamente. Entonces, sabemos que en San Francisco de Macorís prácticamente el sistema cloacal está colapsado y que hay muchísimas organizaciones que ni siquiera tienen el sistema cloacal. ¿No entiende usted que antes de nosotros abocarnos a un proyecto masivo de asfaltado en la ciudad deberíamos pensar en resolver los problemas de abajo primero? Por ejemplo, como es el caso tanto del agua, del acueducto, como también del sistema cloacal, como se está haciendo en Pimentel, que veo que está rompiendo todo. En Pimentel, en Catillo y en Villarriba. Yo a ver, en Pimentel no lo he visto, pero sí... Lo puede haber. Se está trabajando en los tres municipios. Por primera vez se está atendiendo el sistema cloacal. Sí, eso está muy bien. Yo lo voy a implementar. Y se va a trabajar en San Francisco. Lo que pasa es que el proyecto de San Francisco ya es un proyecto de cierta envergadura y hay que reservar los fondos para esa parte. A propósito de eso, usted, por ejemplo, como dirigente, alto dirigente del gobierno... En la Guardia se va a intervenir también. Yo entiendo que le corresponde a usted defender primero que el gobierno trate de hacer la inversión necesaria, por ejemplo, como es el caso del sistema cloacal, para entonces luego venir con un plan de asfaltado para no tener que romper dos veces. Estamos claros, pero tú sabes que hay urgencias y demás. Y eso, y así es que se está haciendo, siempre hay sus excepciones, como es lógico, porque por la gravedad de la situación. Por ejemplo, aquí se asfaltó la zona de Madrigal, aquí en esta parte aquí de Los Abreos, Jennifer. Y se trabajó también en... En Atoribio Camilo. En Atoribio Camilo. Se trabajó también cerca del hospital, en esa zona 24 de abril. Dejaron algunas calles. Bueno, incluso algunas calles es planificada con INAPA para fines de trabajo futuro que se van a hacer. En ese sentido, Olmedo, aunque usted es director del INDRI, pero maneja las informaciones, que es una de las principales demandas de todas estas comunidades que han nacido, que han sido ocupadas, o que vive gente, que están ahí de manera improvisada, si se quiere, donde no hay sistema cloacal, donde no hay agua potable, donde está el tema del asfaltado. Donde no existía un barrio, hay un barrio. Donde hablar de Manhattan, Vista Linda, Los Toros, todos esos barrios de aquella zona por allá. Usted habla de que hubo un proceso de licitación, de que ya se están dando los pasos para, no solo San Francisco, sino el país completo. ¿De qué tiempo, a los 100%, podría usted decir, en dos meses, tres meses, estarían ya los equipos en las comunidades, en los pueblos, y en este caso en San Francisco de Macorís? Lo relaciono con el llamado a huelga del lunes. Mira, nosotros hemos estado aquí. Lo que pasa es que había un contrato viejo y realmente se agotó, como le expliqué. Yo estoy seguro que antes que finalice, en este mismo mes van a estar trabajando aquí, en aceras y contener. Porque aquí hay barrios. Imagínate, yo vivo en los barrios de San Francisco. Ahí es zona del Espíndolo, ahí mismo donde termina la libertad, primera etapa y segunda etapa. Barrios completos, que tú no encuentras 100 metros lineales de contener. Entonces, no hay que necesariamente intervenirlo. Y asfaltado. Darle las calles, ponerle en condiciones, con una primera aplicación de asfalto. Yo diría que para vimentar, hay que primero reparar esos aceras y contener. Que le dé forma a la calle. Claro, darle confinamiento, darle toda esa parte. Y todos esos barrios van a ser intervenidos. Y eso no es cuestión de huelga y demás. Es que lo primero es que hay un plan general de gobierno. Segundo, nosotros tenemos necesariamente que cambiar la situación del hábitat, la forma de vida de nuestra gente en los barrios. Tenemos que ponerlo de una manera decente, de una manera transitable, de una manera que puedan vivir en otras condiciones. Ahí hay barrios que tienen charco de agua, maleza, hierba y demás. Eso no puede ser. Ahora, en el siglo XXI, una calle ya con mucha gente. ¿Sabe una cosa que...? Eso tiene que cambiar. Y nosotros estamos trabajando en eso. Ahora, no puede ser, porque a veces llamar a huelga se ve muy sencillo. Que esto, que el otro barrio. Aquí se han intervenido muchos barrios, como le expliqué, y se va a seguir trabajando. En Vistel Valle también se ha estado trabajando. Perdón, Francis, y perdón, Amado. En ese mismo sentido, ¿ustedes tienen la intención de reunirse con los convocantes? Mira, está programada una reunión hoy a las 10 de la mañana. Ok. Con ellos. Y yo estoy seguro que pudiera... Que se da un entendimiento. Ahí era mi pregunta. Pero aquí se está trabajando. Era falta de comunicación que había, porque la parte que usted ha dicho es que se está trabajando. Exacto. Ellos están llamando a huelga en razón de que hay un incumplimiento. Y le hacíamos esa misma pregunta a ellos aquí en vivo. Pero nosotros estamos terminando la carretera a San Francisco de Macorís a Controva. Y se está terminando. Un trabajazo ahí. Se está trabajando bien. Un trabajo... Sí. Se está trabajando. Se rompe más nunca. Incluso el presidente ha dicho que quiere inaugurarla antes que finalice el año. Que lo correcto es, o menos, que sea doble vía. Claro. Se está trabajando... Que sea una verdadera avenida. Bueno, eso ya es un proyecto, diríamos, a futuro. Pero mientras tanto hay que ponerla en condiciones, incluso con su señalización horizontal, vertical y demás. Por ejemplo, ¿qué se va a intervenir rápidamente ahora? Que yo le aseguro a ustedes. La parte de la carretera de aquí, por lo menos hasta la Codala, hasta la entrada de la Guarra, que eso está muy mal. Sí. En este tramo aquí. Muy mal. Entonces, son urgencias. Eso hay que resolverlo rápido. Ya yo me reuní con el ministro y tengo entendido que posiblemente la semana que viene esa parte se inicie. Y se está trabajando en los proyectos de Frankie Romero, el senador. Aquí se van a hacer... Explíquelo bien ese. De Frankie Romero. Aquí se van a hacer... Oye, aquí se van a hacer más de 800 apartamentos. ¿Qué tiempo hace que no se hace un apartamento aquí del gobierno central aquí en San Francisco de Macorís? El último fue el de Aguayo, que ocuparon cuando... Bueno, pero... Que se lo repartieron a todo un grupo de canchanchanes ahí. Exacto. Pero este es un proyecto realmente que va a impactar. Y que va a tener... Estamos hablando de desalojar los moradores del barrio Azul. Que hay un acuerdo con ellos. Hay un inventario hecho. Que sea desalojado. Que ya no permanezca ese cinturón de miseria y de impacto. Pero en el proyecto de... Ahí va una avenida en el proyecto de Frankie Romero. O sea, que presentó Frankie. Eso ya incluso creo que salió a licitación. Va a salir en estos días. Todos los proyectos de Frankie en este año quedan todos licitados. Y algunos ya han comenzado, como es el caso del puente de Ugamba. Y otros se van a iniciar. Pues nosotros estamos trabajando... Terminamos la carretera Villarriba-Arenoso. Se está trabajando el candidato sanitario de Pimentel Castillo. Se está... Ya vino obra pública. Está trabajando un estudio para el puente que va a Las Guarren. El puente... Ese puente peligroso. Sí, sí. Muy necesario. No sé cómo le llaman ahí. Sí, sí. Así que le digo. Ese puente lo va a hacer obra pública nuevo. Pero, señores, eso conlleva un diseño. De la Cuba. Lleva tiempo ese proceso. Igualmente, se va a hacer un trabajo en el asfaltado de la carretera. Guiza, hasta el río de Yuna. Allá en la zona de Las Guarnacas. Antes de cruzar a Angelina. ¿Tiene usted la información en qué punto está... ¿Qué se está haciendo con la avenida Circunvalación, el hospital regional? ¿En qué están las obras? Se está trabajando. Ustedes saben que ese proyecto del hospital, como es lógico, las nuevas autoridades sanitarias, de ministros de salud, dieron algunas opiniones con respecto al diseño del proyecto. Eso conllevó un tiempo, esos estudios ya se pusieron de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, que es el que está ejecutando, porque era antes de la OISOE, ahora el Ministerio de la Vivienda, y ya se está avanzando. Incluso, en una reunión que yo participé, tengo entendido que los contratistas van a arrancar con mucha fuerza, porque le van a suministrar los fondos necesarios. Había que transferir los fondos de la anterior OISOE al Ministerio de la Vivienda, y eso conlleva mucha burocracia. Muchos procesos. No es un proceso que realmente no es tan fácil, pero ya todo eso está corregido, está ya bien, y se va a trabajar. En el caso de la circunvalación, lo que ha pasado es que lo que tiene que ver con el derecho de vía, ya se están poniendo de acuerdo con algunos propietarios de terreno, que ya creo que están en su etapa final. Porque ya en la otra parte se ha trabajado. Yo me imagino que eso debe ser un dolor de cabeza. Ah, pero Olmedo, que quieren que le hagan, pero no se le hagan. Esta preguntita que no le multiplica por mucho. Pero claro. Olmedo, miren esto, qué bueno que alguien nos escribió, para que no lo recuerden. Vamos a ver. El tema de los desvinculados y el pago, que se entendía que esos recursos ya lo había recibido el INDRI, pero que aún no se le ha... No, en el caso del INDRI, nosotros los recursos hemos tenido siempre. ¿Y en qué está? Nosotros trabajamos planificados. Yo le invito a cualquier desvinculado, en el caso del INDRI, que vaya al Ministerio de Administración Pública a buscar... El MAP. Su certificación. Que ahí le hacen su cálculo y demás. Nosotros lo tenemos, ¿eh? Nosotros que... Ahora, la ley obliga... A que lo hagan... Que tienen que ir a buscar esa parte. Que vayan, lo busquen el MAP y que lo lleven allá. Es un proceso. Eso sea, mándase un cheque, lo paga Tesorería, de la Tesorería Nacional. Pero eso fluye normal. Nosotros somos planificados. Ahí cuando se hacen las desvinculaciones... Y también lo hacemos con un criterio. El índice de manejar... Ustedes no han visto ningún escándalo, ninguna situación especial. Lo hemos hecho con mucho respeto. Es cierto. Hemos pasado... Hemos hecho una auditoría. Solo me gustó, cuando ustedes vinieron aquí, una cuestión, ofreciéndole... ¿Los 10 mil millones? No, no, vivienda, que yo quede a los maestros. Esa parte no me gustó. No, pero eso no tiene que ver con el índice. No tiene nada que ver con el índice. Tenemos preguntita de amigos televidentes. Por ejemplo, José García dice, Buen día, preguntarle a Olmedo, ¿cuándo se van a reunir con los directores territoriales zonales y el personal del Capacito, o sea, los delegados que trabajaron en los colegios para cumplir con las promesas que les hizo el presidente Luis Abinader? Nosotros, el penúltimo domingo, no el domingo pasado, el otro domingo, nos reunimos aquí en una asamblea con todo el equipo de trabajo político del partido, delegado y demás. Se hizo un inventario y los que no están colocados serán colocados en los próximos días. Nosotros tenemos un inventario total en toda la estructura del partido y hay un compromiso por disposición del partido y del presidente de la República de que serán realmente colocados los compañeros. Yo quiero hacerle una pregunta antes de que se vaya Olmedo. Hay una tensión, porque hoy hay una marcha caravana, una motorizada, como especie de preámbulo a lo que ellos van a hacer el lunes, como protesta. Y creo que lo que nos ocupa hoy como sociedad es si habrá la oportunidad de bajar la tensión y que esta gente pueda, o que el pueblo pueda recibir la tranquilidad de que las autoridades vayan a cumplir. ¿Cuál es la posición como Olmedo y lo que es la visión política para nosotros? Mira, nosotros entendemos que realmente en los actuales momentos, con la intervención que ha hecho el gobierno, las obras que se están ejecutando, las atenciones que le ha dado el presidente de la República, que ha venido aquí en cuatro oportunidades en esta provincia en un año, donde está pendiente de cada detalle de inversión de la provincia. Pero además, en una situación que el país está manejando la pandemia, que todos tenemos que contribuir para salir de esta situación. Pero además tenemos el caso de un conflicto, diríamos, de un país hermano, no con nosotros exactamente, pero que sí, tiene su reflejo aquí en el país. Ahora mismo nosotros entendemos que no están las condiciones para que... Y además, con autoridades que escuchan, comenzando por el presidente de la República, ¿cuántas veces ha habido la junta de vecinos de la provincia de Duarte habían ido a hablar con el presidente de la República? Donde él los recibe directamente, habla con su directivo, le responde, a la semana se están atendiendo sus necesidades. O sea, yo entendemos nosotros que realmente no es una... Mira esta información. Y nosotros con la presencia de Olmedo aquí, que es el director nacional, pero San Francisco de Macoría ha tenido la atención de muchos funcionarios que son... Vamos a ver otra preguntita que hay. Mire, Reinaldo de Hostos, Olmedo, no sé si usted maneja la información, dice, él da la opinión que con el gasto millonario invertido en publicidad hubieran asfaltado muchos barrios, pero lo que me llama la atención es que él dice, los ex empleados del INDRI, en la zona del Nordeste, que lleven hoy sus pancartas porque habrá una manifestación en el Parque Central de San Francisco de Macorís. Dice en contra de Olmedo, pero me imagino que es en contra de que no le hayan pagado, que no hayan recibido sus prestaciones. Atención a Reinaldo, que Olmedo acaba de hablar sobre el procedimiento, ¿verdad? Hay que ver si él cumplió con ese procedimiento y entonces tratar de agotar la vía correspondiente. Al final, al final yo quiero que Olmedo nos deje un mensaje, sobre todo a la militancia del PRM que ha estado muy inquieta por el tema de los empleos y también lo relativo al llamado a huelga. ¿Qué te parece? Sí, un funcionario ahí que no coge el teléfono porque sufra del oído ahora. ¡Ah! Adelante, Olmedo. Pero di el nombre, porque si no lo digo yo, pero dile. Hay un funcionario que ya saben que no coge el teléfono porque está mal en el oído ahora. Vamos a escuchar al ingeniero Cabo. Eso no es nada. Tiene que ver con educación, con educación local, la regional. Pero que eso no es nada. Usted lo dijo. Vamos a escuchar al ingeniero. Adelante, ingeniero. Es entendible de que realmente el gobierno, el partido que encabeza, ¿verdad?, el gobierno, como en el caso del PRM, tiene un compromiso con la base y la estructura del partido en el aspecto de lo que son las diferentes posiciones de la administración pública, colocar los compañeros ideales, idóneos, y que califiquen, que cumplan, ¿verdad? porque es lógico que para poner un regional de educación la ley obliga a que sea un maestro, ¿verdad que sí? Y así hay diferentes posiciones en ese aspecto que me refiero. Los compañeros que saben que nosotros estamos trabajando para eso, lo que no ha sido colocado, pero también tenemos un compromiso con la población, con sus necesidades, con su atender, escuchar a la gente. Señores, miren, para que ustedes vean y ahí con el mensaje que el magistrado, nuestro amigo, me manifestó, el presidente y el gobierno tenían una intención de aquí, aquí hay una deuda, aquí el gobierno pasado debió hacer una reforma fiscal aquí, una reforma integral, y no la hizo y realmente se requería a nivel financiero hacer esa reforma, sin embargo, el presidente escuchó diferentes sectores, señores, eso es muy raro, muy difícil verlo con un gobierno que está decidido en una medida y escucha a diferentes sectores y realmente hace, se recoge como se dice, ¿verdad? Y escucha a la mayoría y realmente miren lo que pasó con la reforma, todo el mundo la ha apoyado la decisión del gobierno y ahora entonces ¿qué significa eso? que el gobierno tiene que hacer un reajuste a nivel financiero y también eso afecta a lo que son las inversiones, pero estamos seguros como dijo el presidente que recortando de diferentes lados, invirtiendo como debe invertirse con transparencia, invertir con las prioridades, con las necesidades, no obra realmente de antojo de nadie sino obra que sean comunitarias nosotros vamos a cumplir con las necesidades y los requerimientos del pueblo. Por ejemplo, en Las Peñas nos escriben que tienen dos meses sin agua, pero no solo en Las Peñas, las diferentes comunidades de San Francisco y del país porque es un tema nacional, la escasez del agua, Dios mío, tener acceso en los hogares al agua potable. Eso es un tema, yo soy de La Peña y ellos saben que nosotros estamos trabajando eso, incluso con Inapa, en los próximos días viene Wellington, precisamente nada más para atender a La Peña, pero Wellington ha estado aquí frecuentemente y en todo, yo diría, la mayoría de los municipios de nuestra provincia, yo puedo asegurarte que el agua ha mejorado por la intervención que ha hecho Inapa corrigiendo Nos alegra y esperamos que las autoridades lleguen a un acuerdo Agradecemos al ingeniero Olmedo Cava, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, esta entrevista.